Mañana será el del Torneo Provincial. La Federación Catamarqueña de Fútbol realizará mañana viernes 3 de febrero, a las 18.00 en el Hotel Casino Catamarca, Salón Ambato, en lanzamiento del Torneo Provincial 2023 de Fútbol Masculino y del primer Torneo Provincial de Fútbol Femenino. Organizados por la Entidad Madre del Fútbol de la provincia legalmente regularizada luego de 18 años de acefalia.